los mejores teléfonos que he tenido desde que empecé a revisar teléfonos desde el año 2013 hasta el año 2019 2020 todavía no porque aún falta bastante para que se presenten más teléfonos y también como soy pobre aún no he podido comprar el último teléfono los últimos gama alta que se han ido presentando este vídeo en sí no va a ser o sea del mejor teléfono del año 2013 no voy a sacar el que destacó sino el cual para mí lo fue y el cual lo he podido probar por cuestiones económicas también por disponibilidad del país no he podido probar todos los teléfonos que se han presentado en los diferentes años y para el año 2013 al menos para mí el mejor teléfono fue el lg2 incluso por el diseño fue el teléfono que más me impactó ya que teníamos esta botonera en la parte de atrás un teléfono de 5 con 2 pulgadas una pantalla ips de buena calidad una batería de 3000 miliamperios que para el estándar era bastante sin lugar a dudas en el año 2013 para mí el mejor teléfono el lg2 no sé qué le pasó a él con los demás años ya que le tenía un teléfono bastante bueno superior a los de la competencia y en próximos años pues sí para el año 2014 las cosas cambiaron aquí se estaba bastante complicado sin lugar a dudas esos años teníamos un fabricante que en cuanto a materiales era como el ferrari de los teléfonos se trata de htc para los más viejos aquí conocerán de la marca que teníamos teléfonos excelentes teníamos al htc m8 un teléfono construido en aluminio un doble altavoz frontal que de verdad disfruté mucho de este teléfono me hizo tanta ilusión al conseguir este teléfono también por los resultados en la cámara frontal si bien era solamente de 5 megapíxeles los resultados eran bastante buenos e incluso mi cuñado se compró este teléfono cuando recién se presentó y se cambió de teléfono se avanzó con este teléfono todos estos años a finales de 2019 se pasó en oneplus 6t pero para lo que él usaba el teléfono iba bastante bien htc no se lo toma pecho esta de la obsolescencia programada como pueden ver un teléfono que lo duró bastante tanto por los materiales en construcción así como también la capa de personalización de htc era una de las más bonitas y también fluidas como lo era sense en su tiempo bastante buena también htc tenía ya el mecanismo de la doble cámara la cámara secundaria sería más para captar información para hacer el pocket o también para hacer unas fotografías en 3d que estaban bastante bien para la época pero htc en ese teléfono lo hizo bastante bien también en el m7 no sé qué pasó después con el m9 que incluso cambiaron la tecnología del sensor por lo cual da unos peores resultados en pantalla también este teléfono también tiene una batería de 2600 mil amperios si bien no era la mejor de ese año daba unos buenos resultados también en este año quiero hacer mención al sony xperia z3 también lo tuve fue un buen teléfono pero en cuanto a la cámara frontal aún si estaba un cachito más por ahí teléfono resistente al agua pero a menos para mí en gustos personales me quedo con el htc m8 ahora llegamos al año 2015 aquí si bien para varios podrá ser el mejor teléfono el samsung s6 x plus ya que pasamos de tener unos teléfonos construidos en policarbonato plástico a lo que sería ya la tendencia de samsung este de esta curva en pantalla también el cristal pero si bien pude conseguir también el samsung no 5 el s6 x plus en ese año no considero que haya sido bueno al menos para mí para mi gusto personal no creo que hubiese sido al mejor porque aquí sí me parece mejor el nexus 6 p un teléfono de google construido por huawei teníamos un teléfono construido en aluminio teníamos una cámara de 12 megapíxeles que al menos desde mi punto de vista lo que probé creo que fue la mejor cámara de ese año ya teníamos este procesado que tanto nos gusta en la fotografía que después también lo seguirá los pixel que vendrán a reemplazar a la familia nexus lo escogido por la resultados en fotografía la pantalla también era una de 5 con 7 pulgadas una oled nos daba muy buenos resultados un doble altavoz frontal lo he seleccionado sobre el s6 x plus por el software y también los resultados en fotografía si bien el procesador no era el mejor porque aquí teníamos el lío de cual con que tenía el sam dragon 810 de primera generación que calentaba una plancha de azar carne que caso lo incorporó el htc 9 y ya vieron el fracaso que fue por el sobrecalentamiento en este caso el nexus tenía el 810 de segunda generación si bien no calentaba tanto como el de primera aún si tenía un problema de sobrecalentamiento aunque no era tanto igual incorporaron los sony z5 de ese año por lo cual samsung decidió incorporar en todos sus teléfonos únicamente un procesador de éxitos fue el único año en donde puedo decir de que el procesador de éxitos era superior al cual con de ese mismo año si bien hay teléfonos que por diseño podrían estar aquí delante del que voy a escoger aquí he puesto al pixel xl de primera generación ya si bien es un teléfono bastante grueso un poco feo con un diseño de pantalla un formato de pantalla un poco más anticuado que es el 16 59 tampoco no teníamos un doble altavoz frontal únicamente era en mono pero los resultados en fotografía wow mis respetos incluso hasta el día de hoy es una cámara bastante competitiva igualmente la experiencia de android stock actualizaciones garantizadas durante tres años aunque bueno en ese aquel entonces estamos valorando en el año me he quedado con este teléfono por los resultados en fotografía para mí el mejor teléfono de este año llegamos al año 2017 de aquí la pelea está muy complicada huawei con su serie mate estaba acercándose mucho a los mejores tanto con su procesador que si podía rivalizar con el 835 aunque se calentaba un poco más pero en fotografía estaba dando la talla también samsung lo estaba haciendo bastante bien si bien me podría decantar por el pixel 2 xl también apple creo que fue el iphone 10 el mejor teléfono de este año pero lamentablemente no lo pude comprar no fue hasta el año 2019 que lo pude comprar porque salió un precio exageradísimo entonces aquí de los teléfonos que he podido probar para mí el mejor fue el samsung note 8 un teléfono muy equilibrado con una pantalla de 6 con 3 pulgadas eso sí casi siempre he probado la versión con el snap dragon el primero que compré igualmente únicamente con su quizás el talón de aquiles que era la autonomía de una batería de 3300 miliamperios pero si te comprabas la versión de qualcomm si avanzaba a dar a veces sobre las seis horas de pantalla activa pero si te comprabas la versión de exynos que si lo tuve una única vez la batería le duraba un poco menos dando entre 5 a 5 horas y media de pantalla activa pero en líneas generales considero de que el samsung note 8 al menos de los teléfonos que he probado fue el mejor del año 2017 ahora pasamos al año 2018 aquí la pelea igualmente está muy complicada pero al menos a los teléfonos que probé para mí el más equilibrado fue el huawei que me 20 pero teníamos la carga inalámbrica reversible bueno aunque esto no es un detalle como para ponerlo el mejor pero aquí lo he seleccionado por la gran autonomía que tenemos una batería de 4200 miliamperios sobre 7 horas y media de pantalla activa gran versatilidad en fotografía gran angular angular zoom óptico por 3 zoom híbrido por 5 zoom digital hasta por 30 una cámara de frontal de selfie que estaba mejor ya lo estaban afinando mucho mejor aunque seguía sin destacar también el kirin 980 ya no sufría estos problemas de sobrecalentamiento como fue el 970 en líneas generales para mí el mejor teléfono del 2018 es el huawei mate 20 pro aunque si en el audio pudo haber mejorado aquí si habría que mejorar bastante pero en los mecanismos de seguridad estaban bastante bien teníamos un lector de huellas óptico y un reconocimiento facial avanzado en 3d por ello teníamos ese notch tan grande ahí pero el reconocimiento facial funcionaba en cualquier situación de luz y se agradece bastante además ip68 un teléfono muy equilibrado al día de hoy 2020 vale mucho la pena y posterior a unos dos años más seguirá valiendo la pena y finalmente llegamos al año 2019 aquí también ha habido muchos teléfonos que no he podido probar como podría ser el iphone 11 pro max también el samsung no 10 plus no he podido probarlos de los que he tenido la oportunidad de testearlos también a gustos personales para mí el mejor es el one plus 7 pro o un teléfono muy equilibrado con una pantalla de 6 con 67 pulgadas una batería de 4000 miliamperios una pantalla oled 2k un audio en estéreo también la pantalla tiene esta tasa de refresco de 90 hertz lo he seleccionado también por la experiencia de software que tenemos con oxígeno es y también la experiencia gaming esta respuesta áptica que nos dan algunos juegos realmente es agradecer si bien reconozco que este teléfono no es el mejor que probado en ciertos aspectos también ya que probado el huawei p30 pro el samsung s10 plus estos teléfonos obviamente tienen una mejor fotografía también tienen una mejor autonomía pero es seleccionado el one plus 7 pro por el conjunto de todo hardware software alguna persona que tenga el one plus 7 pro me va a decir que es un excelente teléfono muy equilibrado además también en algunos países sobre todo la relación calidad precio que tenían en latinoamérica no lo es tanto porque incluso llega a costar un poco más que otros teléfonos porque no llega de forma oficial y esto ha sido todo estos han sido los mejores teléfonos que he podido probar desde mis inicios quiero saber cuáles han sido tus mejores teléfonos aquí en la caja de comentarios de cada año y haremos un vídeo para ver los peores teléfonos que me ha tocado probar esto ha sido todo en cuanto a este vídeo recuerda que el top ha sido de los teléfonos que he podido probar si fuera del mejor teléfono en cuanto a especificaciones si el top sería diferente pero no se me hace justo hablar de teléfonos que no he podido probar en su debido año esto ha sido todo en cuanto a este vídeo recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones es totalmente gratis y nos ayudarías mucho para seguir mejorando el contenido de este canal sin más mi nombre es edison y nos vemos en un nuevo vídeo que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe hasta pronto